Segunda parte de esta entrevista de doctor Roberto López Moreno, constitucionalista, quien en la parte anterior dejó en claro brevemente cómo se vinculó con Correa, lo que a él le debe en su asesoría en cuanto a derecho y aspecto constitucional, la forma en que se salió de aquello marcado y cómo ha devenido el sistema en un mecanismo por el cual la Corte Constitucional hace que la Constitución diga lo que quiere Correa y no lo que reza su texto. Señor Vera, perdóneme la interrupción. Usted acaba de decir lo que me debe. No, lo que me debe también es dinero, porque debería cancelarme la planilla por asesoría política que le di. Mario Elgarresta creo que cobra un millón de dólares por la asesoría que proporciona. El señor Correa todavía me debe, aparte de las gracias, el pago de la planilla. Así que, señor Correa, si ve Ecuador en vivo y ve esta entrevista, por favor, páguenme. ¿Y convinieron ese pago? No pude llegar a esa fase porque nunca más me llamó. Por eso le digo, ni siquiera me dio las gracias. Pero entonces fue un acuerdo tácito. Estaba implícito que eso sucediera. Pero lógico. Él me decía, ¿qué cargo quieres? Yo no quiero cargo. Yo lo que quiero es que me pagues. Ya que usted entra en eso, él dijo, cuando usted apoyaba la revocatoria del mandato que yo impulsé, que usted era un resentido porque quiso ser nombrado procurador y como no fue, ahora es opositor. Eso es una mentira porque el procurador ejerce en el campo del derecho administrativo. Yo soy pseudo-constitucionalista, como me llaman los del Consejo Electoral.